Oye, todo el mundo está hablando de gastronomía siempre, gastronomía, gastronomía, pero si hablamos de alimentación, ¿es otro nivel hablar de alimentación? ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra? Hombre, en principio la gastronomía es el placer para tratar de la alimentación y la alimentación es lo que nos toca comer cada día. Pero yo creo que uno de los trabajos importantes que tienen los cocineros famosos, podemos decir, hoy en día, es que la alimentación sea también un placer, el que se pueda cocinar en 10 minutos o en un cuarto de hora, que es lo que la mayoría de gente tiene el tiempo en casa y que se pueda hacer algo diferente. Y sobre todo sorprender, ¿no? Es lo que te gusta a ti, sorprender, o sea, una persona que odia la monotonía. Yo creo que a la mayoría de gente le gusta que sorprendan, bueno, a veces que me gusta comer un platito de jamón, pero si estás 5 días seguidos con un platito de jamón, pues me gustaría cambiar, entonces yo creo que hay cosas que puedes hacer, un simple huevo frito o un simple yogur, que son cosas que comes cada día, que con una chispa puede ser diferente. ¿Y la chispa por dónde va con un huevo frito y con un yogur, por ejemplo? Para ver, en un yogur, por ejemplo, sabes que los yogur es estos que hay, las fresas de abajo, y por qué no comprar fresquitas de bosque frescas y las pones arriba, al yogur natural. Esto, ¿no? Entonces puedes hacer tus yogur de fritas naturales, pero que de verdad sean naturales, ¿no? Entonces solo tienes que cambiar las frutas, ¿no? O un huevo frito, un huevo frito, pues bueno, un día lo puedes hacer con espárragos, otro día con jamón, o otro día, por qué no, con vainilla. Vainilla. Lo que suene muy raro, la vainilla no es ni dulce ni salada, pero una pequeña pinza de vainilla encima de un huevo frito, la hará mágica. Voy a probarlo, voy a probarlo. ¿Quién llama? Debe ser Juan, el fotógrafo, seguramente. Estaba esperándolo. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Juan, fotógrafo. ¿Qué tal, fotógrafo? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Siento el reglaso, ¿eh? Sí, bueno. Buenas noches. Ya no me ven vosotros, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya no me ven vosotros, ¿eh? Sí, voy preparando las cosas. Muy bien, bueno, no, no, era coñera, era pronto. Toma algo en tranquilidad, que voy a preparar algo para picar, mientras... Fantástico. ...ememos que apagarás todo. Fantástico. Aprovechando la pausa de la entrevista, vamos a preparar algo para picar. Lo primero van a ser unas calchofas con huevo de codorniz y unos huevos de trucha. Después prepararemos unos calamares a la romana o en tépura, en su tinta, que ya el nombre es sugerente. Y después haremos un queso fresco con albahaca, tomate y anchoas. Lo primero que haremos será poner el aceite a calentar. Siempre es importante acordarnos de poner el aceite, porque si no, tenemos toda la preparación menos el aceite a caliente. También es importante encher al horno, si no, después si queremos hacer algo al horno, no lo podremos exterer. Entonces, encendemos el horno y seguidamente haremos algo que, aunque pueda parecer muy difícil, cuando tenemos un poquito de práctica fácil, que son unos fondos de alcachofa. Cogemos un cuchillo y un volador. Y haremos unos fondos. Hay que dejar bastante hoja, porque como veremos después irán rellenos. Si no dejamos hojas, no podremos rellenar bien. Aquí es importante no cortar muy abajo para poder rellenar. Y con el volador vaciamos bien. Hay un truco que yo aprendí, que vi, vamos, en Venecia, que es dejar las alcachofas con agua y perejil. Y perejil, de este que hay aquí, es decir, esto hará que no subside. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Lo que pasa es que la verdad es que da buen resultado. Lo lógico es dejarlo con agua al limón. El problema que hay es que siempre va a quedar un poquito de acidulado. Seguimos haciendo los fondos. Esto, si en casa te da miedo trabajar al principio con cuchillos y todo esto, hoy en día hay unos guantes que van muy prácticos y que te permitirán no tener miedo de pincharte y todo esto. Quitamos las hojas y vaciamos otra vez. Es importante dejar este hueco para poner los huevos con los que los rellenaremos. Y ya hacemos la tercera. Esta es una tapa que preparamos de un buen amigo mío. Es decir, hay un bar en Barcelona que se llama Estrella de Plata y un bar donde llevo hoy bastante y los comí allí. Normalmente ayer lo hacen con caviar. Hoy, como lo he propuesto, no da de sí, lo haremos con huevas de trucha. Y con este ya acabamos. Muy bien, vamos a hacer la tempura. En verdad es una tempura, pero también es una pasta fría o un rebozado. Tenemos una harina especial para tempura que abriremos y pondremos en el bol. Una cosa muy curiosa que había en Japón fue que la ponían en el congelador, es decir, en la nevera, que estuviera fría. Seguramente tiene que tener una razón química, ¿no? Lo que pasa es que yo, la verdad, no sé exactamente cuál es. Bueno, ponemos la harina especial. Tendremos un poquito de agua que mezclaremos con la harina. Ya está aquí, pues bueno, es una tempura o una pasta fría normal y corriente. Entonces, ¿dónde viene lo diferente? Muy fácil. Aquí tenemos tinta y vamos a añadirle la tempura. Ay, la tinta, perdón, a la tempura. Ferran, si te parece, vamos haciendo unas fotos y vamos avanzando un poquito. Sí, sí, lo hacemos. Y así vamos. Perfecto. Mientras estamos viendo. Como veis, estamos poniendo la tinta para que nos quede bien negro. Está muy divertido porque la gente cuando lo ve parece que está quemada, ¿no? Yo creo que es muy importante el sentido del humor en la cocina. Si a veces queremos hacer de la cocina algo demasiado serio, ¿no? Bueno, pues se puede tener un poquito de respeto, pero no hacerlo serio porque yo creo que hay muchas cosas en la vida. Hay que ponerle color. Bueno, sí, para que tengas una cocina. ¿Puedes hacer un día verde y rojo también los calamares, o qué? Bueno, lo que pasa es que no hay que caer tampoco. Los límites siempre son complicados, ¿no? O sea, el límite entre hacer algo divertido, provocativo y caer en algo que roce, lo que no está bien, siempre es muy complicado. Entonces, bueno, también cada uno decidirá cuáles son sus límites. Bueno, tenemos la tempura perfecta ahora y ahora cortaremos el calamar. Tenemos un calamar precioso aquí. Y iremos cortando. Podríamos hacerlo también con chipidones pequeñitos, podríamos hacerlo con sepia. O cuando hay crisis, siempre hay crisis con cebolla. Con cebolla pura y dura. Sí, 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 es decir, el valor de los productos siempre es relativo. Si hubieran muy pocas cebollas y muchos calamares, sería más caro. Sería más caro, como en la bolsa, ¿no? Sí, yo siempre explico que las tapas no son un tipo de comida. La gente se piensa que las tapas son el jamón o la tía de patas. Yo creo que las tapas no son una comida en concreto, sino una manera de vivir. Y sobre todo se vive en Andalucía. Yo creo que aunque hoy en día hay tapas en toda España, en todo el mundo, donde de verdad se viven las tapas es en Andalucía. Yo creo que las tapas son una manera de compartir. Es decir, es imprescindible compartir. Y sobre todo viene una cosa muy divertida que siempre explico, que es que no se puede utilizar cuchillo. Yo creo que algo que se utiliza cuchillo ya no es una tapa. Aunque pueda ser un tópico, yo creo que es una manera de definir bastante bien las tapas. O sea, palillo. Sí, palillo o lo máximo tenedor. Un tenedor y el jamoncito con la mano. Bueno, el aceite está preparado y colocaremos las alcachofas. Mientras, vamos a hacer el plato de queso. Tenemos el queso fresco. A veces encontramos quesos muy duros que no son los idóneos para sobre todo hacer este plato. El trapo va perfecto para conservar el queso. Aquí tenemos el otro trozo. Muy bien. Y vamos a ponerle encima tomate fresco, que está confitado. Si tuviéramos tiempo, nos fuéramos preparados. Como no tenemos tiempo, pues lo compraremos hecho. Hoy en día hay productos en el mercado fantásticos que podemos utilizar. Y no nos tiene que dar reparo ni preocuparnos en utilizar conservas, porque uno de los grandes productos que hay en gastronomía, el caviar, no deja de ser una conserva. Pondremos el tomate. Otra conserva excepcional, las anchoas en aceite. Y, para acabar, pondremos hojitas de albahaca frística. Tenemos la albahaca. Es un plato muy mediterráneo. Es decir, todos los ingredientes los podríamos encontrar en cualquier país mediterráneo. El queso, el tomate, la albahaca, la anchoa. Y ahora, un día, vamos a escurrir bien las alcachofas. Vamos a hacer un truco, ¿ver? Porque, si no, siempre nos va a caer el aceite dentro de las... Le damos la vuelta aquí, porque, si no, todo el aceite se nos caerá en el papel. ¿Ves? Esto es importante. Y, entonces, aquí nos escurrimos. Es decir, no hay que escurrirlo en el papel, sino antes. Y el papel es como ya... El final. Queden sequitas. Queden sequitas. Esto está... Es una de las cosas, yo creo que España es el lugar por excelencia en el arte de freír. Tenemos las alcachofas aquí, que han quedado muy bonitas. Este color dorado. Y aquí tenemos los huevos de codorniz. Este es el trabajo más delicado. Hay que romperlos con cuidadito para poder meterlos en las alcachofas. El primero, va perfecto. Vamos a ver, el segundo. Cuando es un trabajo delicado, cuando se tiene un poquito de práctica, no resulta difícil. Tenemos el segundo. Perfecto. Perfecto. Diana. Y el tercero. La verdad es que tiene muy buena pinta todo, ¿eh? Sí, no. Ya está entrando un apetito. La verdad es que cuando vemos tu cocina tan sofisticada, piensas, esto en casa nunca lo podré hacer yo, ¿no? La cocina más doméstica, más cotidiana. No, esto, es decir, la cocina que hacemos en los restantes es imposible hacer en casa. Somos 35 cocineros, sería imposible hacer una casa. Lo que sí que puedes hacer en casa es nuestra filosofía y muchas técnicas y conceptos que hacemos. Yo creo que la gente no tiene que hacer en su casa la receta de los grandes cocineros. Tiene que coger la filosofía y su manera de trabajar. Porque uno de los, o tienes 35 cocineros, pues nada es lo que yo hago en el restante, ¿eh? Y ahora vamos a poner las alcachofas al horno. Hemos entendido como hemos visto antes el grill. Y iremos a freír los calamares. Normalmente se ponen los calamares dentro de la tempura, pero lo vamos a hacer al revés para ser mucho más cómodos. Ponemos la tempura, que nos hace falta, y con un tenedor. Esto es un truco muy sencillo, Nuria, que normalmente no se tiene en cuenta acá. Y porque es más cómodo, o sea, lo haces al revés, ¿no? Claro, porque si no tendría que buscarlos, casi pescarlos. Casi los tendría que pescar aquí. La cosa va de minuto. A ver. Qué pinta. Que además es a la romana en su tinta. A la romana negros. En su tinta. Muy bien. La tenemos. Bueno. Son pocos minutos, eso son pocos minutos. Sí, pocos, poquitos. Pero no te da la impresión que esto en la cocina en estos momentos hay como un boom, que todo el mundo hablamos, parece que entendemos, en todas partes parece el gran tema de conversación. Hay una especie de actitud hacia la cocina, hacia la gastronomía muy especial. Oye, bastante desgracia en el mundo. Una que podemos disfrutar, ¿no? Bueno, ya tenemos la temporada lista. La verdad es que nos ha quedado muy bien, ¿eh? Rápido. Porque a mí personalmente no me gusta que quede demasiada pasta. Ajá. Es súper rápido. Y como he dicho antes, escurrir bien, ponemos, y en este caso pondremos sal. Porque a la alcachofa y al queso no hemos puesto porque ya van a la anchoa y los huevos de trucha, pero aquí sí. Un poquito al final. O sea, nunca en la salsa la sal. No. Bueno, se podría poner en la temporada, pero mejor en la fritura y siempre al final. Bueno, vamos a buscar los huevos. Qué buena pinta. Y nos acabaremos con... Es importante que no estén muy hechos. Ajá. Hay que yo ligeramente... Ligeramente, porque si no, no me van a quedar muy... Casi luego duros. Y la pondremos... Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que... La verdad es que me está entrando hambre. Hombre, ya tengo hace rato, la verdad. ¿Sí? Estoy por dejar la entrevista, casi. Pues yo creo que no vamos a comer, ¿no? Ya. Sí, pero ¿sabes qué? Antes de nada, ¿por qué no hacemos una foto? Soy pesado. Juan. Ey, sois pesados. Hombre, pero hemos venido aquí a hacer un reportaje, ¿no? Es que esto es en serio. Hay que hacer un reportaje y vamos a ver cómo queda el final, ¿no? A ver, Juan, aquí. Esto parece un cuadro de colores. Parece un Van Gogh, casi. Sí, sí. Esto es un Van Gogh. Así. Bueno, después freírnos los demás, ¿eh? Sí. Ey, que nos follan de las fotos. No, esto es para la foto. Sí, bueno, bueno. Me refiero de las fotos que lo dejáis trabajar, ¿eh? Juan, te haces unas fotos. Muy bien. Queda precioso. Y yo la verdad es que no me quiero perder una foto, ¿eh? Yo quiero hacerme una foto. Aprovecha, me gustaría hacerla con él. Vámonos. Que nos queda la entrevista y sobre todo comer eso antes, ¿eh? O sea que... Que nos queda la entrevista y sobre todo comer. ¡Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.